Oh, 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 yeah De pronto desperté, en ese sueño vacío De pronto no había nada, todo estaba en llamas, estaba perdido Y así que tuve que ir, buscando una salida Buscando algo que calme, algo que me saque esta herida Todo estaba caído, roto en mil pedazos Y se asoma tu luz desde lejos, y me quedo girando Estoy solo y herido, en ese sueño vacío Yo me quedo volando en tus ojos, vos te fuiste, me dejaste solo Oh, 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 oh Pero si es por vos, no quedan barreras Dos días pasan acá, y yo te sigo queriendo Por vos yo perdí el rumbo, y ahora siento Que me estoy muriendo Todo estaba caído, roto en mil pedazos Y se asoma tu luz desde lejos, y me quedo girando Estoy solo y herido, en este sueño vacío Yo me quedo volando en tus ojos, vos te fuiste y me dejaste solo Sigo esperándote, imaginándome Y quedo en un momento, te voy a encontrar Solo y herido estoy, en un sueño vacío voy Veo tu recuerdo en cualquier lugar Desde que te fuiste no puedo olvidar tus besos Esperando tu regreso, este sentimiento a mi me tiene preso Quiero tener una oportunidad, para así decirte cuánto puedo amarte Que yo no puedo olvidarte, y que mi vida quiero darte Sigo esperándote, imaginándome Y ahora sigo buscando Esa bala perdida Esa boca que se hace un olvido Este vaso ya está vacío Oh 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 Gracias por ver el video